Díselo, diga no, 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 lo veo, aleluya, en su nombre le seré. Aunque a mí vengan miles de peda, aunque a mí vengan muchas tempestades, aunque un ejército a mi alrededor le va a integrar. Aunque la tierra no ve su fruto, y aun cuando el cielo llano de la ilusión, yo viviré confiada, porque Dios siempre estará conmigo. No, 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 su gracia no me dejará. No, 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 no. De su amor que me ha aparentado, mi Dios está contigo y a nada le beberé, mi Dios está contigo y en su nombre le venceré. Aleluya, es promesa del Señor, que aunque no haya frutos en los olivos, en las pides, que haya patas en los corrales, con todos los alegrinos del Señor. Amén. Amén. Amén, Dios. Aunque la tierra no ve su fruto, y aun cuando el cielo llano de la ilusión, yo viviré confiada, porque Dios siempre estará conmigo. Cántala conmigo, hermana. No, 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 su gracia no me dejará. Otra vez. No, no, de su amor que me aparentará. Si paso por las aguas, el Señor me ayudará. Si paso por el fuego, el fuego no me quemará. No, 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 su gracia no me dejará. Una vez más. No, 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 de su amor que me aparentará. Mi Dios está conmigo y a nada le temeré. Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré. Te adoramos. ¡Es un aplauso para Cristo! ¡Que te doy una alabanza!